Hola amigos de SDP Noticias, yo soy Abril, la peca asesina. Hoy me encuentro con un gran maestro, Luis Eduardo Ute. ¿Cómo está maestro? Encantado de conocerte, muy bien. Pues, canciones. Voy a representar unas canciones del último trabajo, discográfico, como se suele decir, pero que ya presenté aquí, por eso digo que representaré, porque ya presenté esas canciones hace un año y pico aquí en el DF, en el Metropolitan. Pero ahí nos faltó un día para hacer otro día y bueno, pues se hace ahora. Y ahora a modo de despedida, porque ya cierro la gira, que inauguré hace dos años, y por América Latina me quedan cinco o seis conciertos y el último en México será el del DF, creo. Bueno, en todo caso, este encuentro con México es un poco a modo de despedida. Pues, no lo sé, la verdad, yo voy haciendo cosas, de repente hay por ahí unas imágenes y se convierten en una pintura, un dibujo, en un grabado, que me gusta mucho el grabado también, y por ahí de repente aparece una melodía con unas palabras y me toca aquí y me dice, dame forma de canción, que quiero ser canción, de repente aparece una imagen que quiere desarrollarse como una película. Y bueno, voy ahí un poco a la casa de esas cosas que están por ahí flotando y se trata, bueno, pues de encontrar el momento de darles forma y de desarrollarlos. Es un trabajo muy caótico, no tengo ninguna disciplina. Siempre digo que me considero un indisciplinado de las disciplinas y un degenerado de los géneros, porque creo que no hay géneros ni disciplinas, mucho menos en el ámbito del arte en donde lo que debe prevalecer es la libertad máxima. Pues que me gustaría corresponderles lo mejor que pueda a ese efecto que me regalan y lo hago de esta manera, viniendo la mayor cantidad de veces que pueda para restablecer el contacto con ustedes. Aquí me siento muy bien, es un país que me fascina desde el principio y según voy viniendo cada vez más. Me siento muy identificado con su manera de ser. Hasta incluso esos días de los muertos, tengo muchas canciones que hablan de la muerte y por ahí me siento muy identificado con toda esa iconografía. hay mucha estética de ofrendas en mis canciones. Esa es una parte que me vincula a ustedes, hay otras muchas que son muy diversas y con las que me siento muy identificado con esa energía que hay aquí, que me encuentro aquí cada vez que vengo. vengo descargado de pillas y cuando vengo aquí me cargan ustedes las pillas y cuando ya vuelvo empiezo ya a maquinar y con todas las energías que les robé. Aquí me encuentro mejor que bien, la verdad. Aquí puedo estar tres años o tres siglos hablando sobre este tema, ¿no? El amor, ¿qué es eso, no? Esa cosa extraña que nos sucede, esa enfermedad, ¿no? El amor es un concepto que abarca muchas interpretaciones. Hay todo tipo de amores. Hay el amor filial, el amor maternal, el amor al trabajo, el amor a un país, el amor a vivir y el amor evidentemente en pareja, puede ser en pareja o en multipareja. Siempre que alguien necesita sentirse menos solo, pues agradece padecer esa enfermedad, yo creo que el amor, entre otras cosas, es la urgente necesidad de no sentirse solos, de que haya alguien en el mundo, aunque sea una sola persona, que sea feliz porque tú existes. Ahí te entregas completamente. Hay una persona que es feliz porque yo existo. El amor también, por otro lado, es una manera de huir de la conciencia de la muerte. Cuando descubrimos que estamos aquí de paso y que esto dura un rato, el enamoramiento es una medicina que nos hace olvidar esa circunstancia fatal. Por ahí navegamos y el tiempo se detiene y todo es armónico y todo tiene sentido y uno incluso puede ser feliz. El amor es muchas cosas, es muchas cosas. Es algo que además nos distingue de las bestias. No de los animales. Los animales son más sentimentales muchas veces que nosotros mismos. Los animales no son nunca traidores ni perversos, el ser humano sí. Pero lo que nos distingue de las bestias que suelen ser ser humanos equivocados es el amor. El amor no solamente la capacidad de reflexionar, la inteligencia, sino la capacidad de amar. Eso nos diferencia de las bestias. y te puedes dar cuenta de lo que es el amor. Podríamos estar hablando de otras muchas lecturas que puede tener el amor, pero es fundamental, es esencial. Bueno, como ya te comenté, dar este concierto con estas canciones, volver a encontrarme con las personas que conozco aquí, que considero familia, perderme por ahí un poco para que no me encuentren y bueno, simplemente a través de las canciones intentar conocernos mejor e intentar que me admitan mejor en su casa.